Ok, entonces, vamos a hacer el inciso C. Entonces, lo que ustedes tienen que identificar primero es el número de ecuaciones y el número de incógnitas para la reacción. Entonces, vamos a hacer esta ecuación, esta reacción química. Entonces, lo primero que tienen que contar es el número de términos que tiene la reacción. Tenemos cuatro términos o cuatro moléculas, dos del lado derecho y dos del lado izquierdo. Entonces, acuérdense, balanceo es igual, o sea, encontrar cuatro coeficientes, en este caso serían cuatro coeficientes, que serían las incógnitas, tales que el número de átomos de todos los elementos químicos en la izquierda son iguales a los átomos del lado derecho. Entonces, por eso tenemos que agregar esas incógnitas. Entonces, las incógnitas van a ser los cuatro coeficientes que deberíamos de encontrar para cada uno de estos términos. Entonces, aquí podemos poner la incógnita A, por la letra que ustedes quieran, B, C, D. No escribo nada bien con la mano, pero hay más o menos, A, B, C, D. Ya están las cuatro incógnitas. Y ahora, ¿cuántas ecuaciones debo de escribir? Depende del número de elementos químicos que tenga la reacción. ¿Qué elementos químicos podemos ver aquí? Aquí podemos ver que está el aluminio. Está el hidrógeno. Y está el cloro. Entonces, hay solamente tres elementos químicos. Entonces, esto me dice que son tres ecuaciones y cuatro incógnitas. Ya cuando veamos Gauss-Jordan, lo vamos a poder resolver con un algoritmo en Excel. Pero ahorita lo único que les estoy pidiendo es que escriban las ecuaciones. Y para el H, ustedes lo tienen que resolver. Entonces, muchos de estos se pueden resolver por tanteo, pero primero necesitan conocer las ecuaciones. Entonces, vamos a escribir las ecuaciones de este problema. Lo vamos a escribir en Excel. Ya tenemos aquí las incógnitas y son tres elementos químicos. Dejuntito esto. Balanceo. Entonces, aquí vamos a hacer ese problema. Entonces, ya sabemos que hay tres elementos químicos. Otra vez, bueno, es este, el inciso C. Van a ser tres ecuaciones. Ecuación del aluminio. Ecuación del hidrógeno. Y la ecuación del cloro. No importa en qué orden los pongan ustedes. Y luego tenemos las incógnitas. Acuérdense que hay cuatro coeficientes aquí. Entonces, las cinco únicas van a ser cuatro letras. Pueden ponerle cualquier letra. A, B, C, D o X, Y, Z, A, W. A, B, C, D. ¿Sí? Dejen la bócrita en las columnas. Y ya aquí se va a crear una matriz por las ecuaciones. ¿Ok? Dos columnas están del lado izquierdo y dos del lado derecho. Entonces, esto quiere decir que esto debe ser igual a esto. ¿Ok? Y aquí escribimos las ecuaciones. Entonces, la primera ecuación es del aluminio. Entonces, hay que contar cuántos aluminios hay en cada término. ¿Sí? Entonces, el primer término tiene uno, cero, uno, cero. Y eso lo copiamos aquí. Uno, cero, uno, cero. Y ahora vamos a leer esta ecuación multiplicándolo por las cinco únicas. Aquí lo que me dice es que A es igual a cero. ¿Sí le entendieron a esto? Nada más conté los aluminios de cada término de la reacción. Y los multiplico por las cinco únicas. Entonces, el coeficiente uno por A es igual a uno por cero. ¿Sí? Acuérdense que estos son los términos de la reacción izquierda. Y estos son los términos de la reacción del lado derecho. Vamos a ver la segunda para ver si me entendieron. Ahora, los hidrógenos. Aquí hay cero hidrógenos. Uno, cero y dos. Entonces, sería cero, uno, cero y dos. Cero, uno, cero y dos. Ahora, ¿cómo se leería esta ecuación? ¿Qué es lo que me dicen estos números? ¿Alguien que la puede leer? ¿Cómo sería esa cosa? ¿Qué es igual a dos B? Dos B. A ver otra vez, Julián. ¿Cuánto dijiste tú, Julián? B igual a dos C. Digo dos B. Dos D, sí. Sí. Ahí nada más estaban confundiendo varios, la última letra. Entonces, es B igual a dos D. B igual a dos D. ¿Sí? Ya está en la ecuación. Ahora, la última ecuación sería del cloro. Entonces, sería cero, uno, tres, cero. Cero, uno, tres, cero. ¿Sí? Y aquí la solución, la ecuación, ¿cómo sería? ¿Qué no quiere hacer? B igual a tres D. Digo tres C. Atrás me confundí. Sí, sí, sí. Pues sería B igual a tres C. ¿Sí? Y ya tengo todas las ecuaciones. Para resolverlo, como decían, ahorita estaban mencionando, se puede hacer por este tanteo. Porque tengo muchas incógnitas y pocas ecuaciones. Entonces, yo aquí le podría dar valor. A la C. ¿Sí? La tarea nada más era llegar hasta aquí. Eso era todo. Pero, vamos a ver, ¿cómo lo resolvería? Pues, como hay muchas incógnitas, puedo darle un valor a la C. Podemos empezar con uno. ¿Sí? Y a ver qué pasa. Entonces, si la C vale uno, ¿cuánto valdría la A? A, según las ecuaciones, pues también va el C a uno. ¿Sí? Y luego la B, ¿cuánto valdría? Según las ecuaciones. Aquí tengo una ecuación que me ayuda. Me dice que es tres. Y luego la D, ¿cuánto sería? Aquí la D me dice que es B sobre dos. De aquí la obtengo. B entre dos. Entonces, me quedaría tres medios, ¿no? Entonces, como me quedan fracciones, eso no se usa mucho en química, es mejor llegar a un entero. Entonces, ¿cómo yo podría obtener un entero aquí? En vez de poner uno, pongo dos. En vez de poner uno, pongo dos. Entonces, vamos a poner si C es igual a dos, ¿cuánto sería A? A ahora hay dos, B sería igual a seis, y B sería igual a B sobre dos. Entonces, sería seis entre dos nos da tres. Y ahí tengo la solución. Eso es lo que se haría para la solución. Tengo aquí las ecuaciones. Lo que ahorita quiero es que ustedes sepan cómo se aplican este tipo de ecuaciones lineales. Estas son tres ecuaciones lineales con cuatro incógnitas y se puede, debido a que hay muchas incógnitas, se resuelve de esta forma. Porque tiene un infinito número de soluciones, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a ir interpretando poco a poco, ya que veíamos Gauss y Gauss-Jorden, y sistemas de ecuaciones mayores, ¿no? Pero ahorita lo más importante es que entiendan cómo formar las ecuaciones en todos esos problemas. Y no cambiaba de signo. Es que vi unos videos y dijo que cambiaba de signo alguno. Sí, cambia de signo si es que quiero escribir la matriz de un solo lado. O sea, si yo quisiera pasar todo esto de este lado, pues aquí yo podría escribirlo de otra forma. O sea, escribirlo ahora, mira, sería, podría ser uno, cero, menos uno, cero. Entonces, aquí esta ecuación ya la estoy poniendo de esta forma, a más cero b menos c más cero d igual a cero, ¿sí? Ya se sería toda la ecuación con todos los coeficientes, pero pasando los que están de la, que están del lado derecho, los paso al lado izquierdo, ¿sí? Para dejar los coeficientes independientes cero de un lado. Pero eso lo vamos a usar ya que veamos los métodos de solución. Ahorita lo pueden dejar así, nada más. Poner estos dos iguales a estos dos, ¿sí? O lo pueden hacer así, pasar estos dos restando hacia acá, o estos dos restando hacia acá, como ustedes quieran. Entonces, la segunda ecuación quedaría así, cero, uno, cero, menos dos, y esto es lo que quiere decir es cero a más b más cero c menos dos b igual a c, ¿sí? Entonces, la segunda ecuación también se puede escribir así, ¿sí? Es lo mismo, nada más que estoy despejando los coeficientes independientes de las dos maneras, sí, es correcto. Y como ustedes lo quieran escribir, es correcto. Aquí sería más rápido, porque les quedan más simples las ecuaciones. Este sería ya ordenado para poder empezar a aplicar Gauss, Gauss-Jordan o algún otro método. Y el último sería cero, uno, menos tres, cero. Entonces, esto me quiere decir que es cero a más b menos tres c más cero d igual a cero, ¿sí? Ya están las mismas, son las mismas tres ecuaciones, ¿sí ven? Nada más que estoy pasando todas las incógnitas de un lado y los coeficientes independientes del otro lado, que todos van a ser cero. Siempre en balanceo, les debe dar un coeficiente independiente cero, ¿sí? Y ya después vamos a trabajar con esta matriz. Esta sí ya sería la matriz que vamos a usar en Gauss-Jordan. Esta no, esta nada más nos sirve para obtener las ecuaciones básicas para el balanceo. Entonces, lo pueden hacer de esta forma o de esta forma, como ustedes quieran hacerlo. Como lo hayan entendido mejor, está correcto. De todos modos, vamos a trabajar después de esta forma, ¿sí? Pasarlo siempre todos los coeficientes de las incógnitas de un lado y los coeficientes independientes del otro lado, ¿sí? Y a esta matriz, como les decía, vamos a aplicarle Gauss-Jordan junto con los tres ceros que son el vector de coeficientes independientes. Entonces, ustedes, como lo hayan entendido mejor, hagan las ecuaciones. Como reacciones del lado derecho y del lado izquierdo o ya despejando los coeficientes independientes.